Música Continuamos y como es habitual en particular nos dedicamos a las novedades del ámbito yerbatero a través de Lini. La subcomisión de lucha contra el trabajo infantil en la actividad yerbatera que funciona en el ámbito del Instituto Nacional de la Yerbamate, INIM, la semana pasada con dirigentes de la UATRE y el RENATRE de Misiones reiteró el compromiso de acompañar las iniciativas para enfrentar esta problemática. Durante el encuentro los miembros de la mencionada subcomisión expusieron a la delegación local del RENATRE, Wilma Andino, y al subdelegado del Gremio Rural, UATRE, Carmelo Rojas, las diversas acciones que desde el INIM se han aportado para enfrentar la presencia de niños en los yerbales. Entre ellas se mencionó que ya existen 422 declaraciones juradas de no utilización de mano de obra infantil en la actividad yerbatera firmadas por los prestadores de servicio de cosecha y flete inscriptos en el INIM de acuerdo a información suministrada por el área de fiscalización y en base al trabajo realizado por inspectores en el mes de noviembre de 2017. También se imprimieron y distribuyeron afiches en 194 secaderos habilitados y en funcionamiento en la zona productora. Además fueron pegados en las casas de los colonos, estaciones de servicio y municipalidades de la Cuenca Yerbatera. Por parte del INIM estuvieron los directores Rubén Henriksson, Guillermo Rousillon, Sandro Sosa, Cristian Kimberg y Juan Dmitrovs, quienes coincidieron con Andino y Rojas en avanzar en la tarea conjunta. La idea es generar acciones entre el INIM, la UATRE y el RENATRE en el interior de la provincia que tratar de replicar experiencias para la contención de los menores que fueron exitosas en otras partes del país, evitando que los mismos sean trasladados a los yerbales, comentó Henriksson, secretario de la subcomisión y representante de la industria del directorio. Hay un compromiso del INIM en colaborar con todo lo necesario, con las instituciones que llevan adelante la tarea de erradicar el trabajo infantil y la presencia de niños en las plantaciones, aunque esa presencia sea para acompañar a los padres durante la cosecha subrayó. La actividad yerbatera comenzó en 2018 con indicadores que prolongan los buenos datos del año pasado. De acuerdo al informe del sector yerbatero elaborado por el INIM correspondiente al mes de enero, la yerba mate a salida de molino alcanzó los 20,5 millones de kilogramos, lo que significa un aumento del 10,8% respecto a enero del año 2017. Este dato es importante porque los movimientos de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola, ya que incluye tanto el volumen que se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados. Por otra parte, durante enero de este año, la safriña también mostró números alentadores. Ingresaron a los establecimientos de secanza casi 25 millones de kilos de hoja verde, es decir, un aumento del 34,5% a enero del año 2017. En cuanto a los formatos, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores. Los datos provenientes de las declaraciones juradas indican que durante el mes de enero, los paquetes de medio kilo representaron el 58,4% de las salidas de molino a mercado interno, mientras que los paquetes de un kilo significaron el 35,1% de los despachos de yerba mate elaborada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!